En esta tecerpa que te adoradora con loja y ternura Mi amor es grato porque te lo lazo en los infinitos Y por ti si te muestras la ironía, amor, diga mía No sea que injusta, te digo que injusta, mi nombre es pasión Y por ti si te muestras la ironía, amor, diga mía No sea que injusta, te digo que injusta, mi nombre es pasión Cuanto quise insistir de ese amor de mi oficina Y dejarme padecer por ese mal proceder Pero no puedo, mi vida, olvidándote que haría De la vida en alma mía porque te me haces sufrir Cuanto quise insistir de ese amor de mi oficina Y dejarme padecer por ese mal proceder Pero no puedo, mi vida, olvidándote que haría De la vida en alma mía porque te me haces sufrir Cuanto quise insistir de ese amor de mi oficina Y dejarme padecer por ese mal proceder Por ese mal proceder Por ese mal proceder Pero no puedo, mi vida, olvidándote que haría De la vida en alma mía porque te me haces sufrir Cuanto quise insistir de ese amor de mi oficina Y dejarme padecer por ese mal proceder Pero no puedo, mi vida, olvidándote que haría De la vida en alma mía Por ese mal proceder Porque te me haces ¡Suscríbete al canal!